Los caballitos de mar o hipocampus y sus primos los peces pipa no están presentes solo en zonas tropicales. También nos complacen con su presencia en las costas europeas. Son de las criaturas más bellas y fascinantes de la naturaleza. Pero muchas especies están seriamente amenazadas. Hoy, su frágil y delicada figura corre grave riesgo de desaparecer de nuestros mares y océanos. Se calcula que cada año, más de 30 millones de caballitos son arrancados de su hábitat natural. La población mundial de algunas especies ha descendido más de un 50%. Esta disminución está relacionada principalmente con el mercado de la medicina oriental. Medicina basada en la creencia infundada de que secos y en polvo curan diversas enfermedades. Pero estas no son las únicas amenazas a las que se enfrentan. Los lechos de vegetación marina en los que viven se encuentran a un paso de la civilización. Y esto supone que sufran el impacto de la contaminación, la destrucción física del ecosistema, el furtivismo o la pesca occidental. En la actualidad, la producción o cría en cautividad de estas especies aún está poco desarrollada. Pero ya supone una fuente de ejemplares muy interesante para diversas actividades como la investigación o el reforzamiento de poblaciones salvajes en el medio marino. El conocimiento de las características biológicas de las especies es esencial para establecer las mejores condiciones de cultivo. El Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo es pionero en la cría en cautividad de caballitos de mar europeos. El trabajo de los investigadores es fundamental para conocer la vida de estos animales en estado salvaje. La investigación contribuye en gran medida a la conservación de estas especies mediante el desarrollo de técnicas de cría en cautividad. La investigación, la conservación de los ecosistemas marinos y la protección de la biodiversidad que albergan son de vital importancia, porque el mar es un elemento clave para nuestro futuro. La investigación, la investigación de los ecosistemas de las especies, la investigación total de la